bienvenidos una vez más a tu canal de noticias chisme farándula rd te invito a que te suscribas a este canal para que estés enterado de todo lo que pasa en el mundo urbano mi gente una página de noticias llamada bb news dio la noticia de que la artista urbana tokisha en medio del escándalo mediático supuestamente publicará en su cuenta de instagram un post diciendo que está embarazada también santiago matías alofoque se hizo eco de esa noticia en su instagram y le puso un emoji sorprendido se recuerda que alofoque dijo que esa página daba noticias falsas como cuando dijo que tokisha se había arrepentido y sería cristiana en la publicación de matías luigny corporán comentó atención periódicos publiquenlo y después desmientan lo jajaja dando a entender que esa noticia es falsa por su parte tokisha no se ha referido al tema déjame en los comentarios qué opinas